Te hice venir para matarte. ¡No! ¡Voy a matarte! Y después, terminaré con mi vida. Con esta vida de fracasos que he tenido. Siempre viviendo a la sombra de mi hermano. ¡Muéltame! Me obligaron a casarme contigo sin amarte. Si yo no fui feliz, tampoco tú lo serás. ¡No! 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 ¡Gracias!